Por ahí ¡Oh, no! Mira, lleva algo colgando aquí Además nos ha escrito hola con cargadores Seguro que ha caído ¡Ah! ¡Ah! No me puedo creer, chicos ¡Esto ya me parece increíble! Mira, mira, Claudia Claudia, ¿qué te pasa? ¡El duende está aquí! ¿El duende está de pie, chicos? Cuidado, qué cara tiene No, no, vamos a llevarlo ahora Vamos abajo, buscamos ninternas Lo dejaremos ahí atrás Cuidado, eh ¡Oh, my God, chicos! Aquí se queda el duende ¡Ir al bosque! ¡Uy! ¿Me sube la campana? ¡Sí, está muerto! ¡Vámonos, vámonos para adentro! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿La habéis visto? No quiere, no quiere Se va, se va, se va, se va Vamos a ver ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Chicos! Tiene que estar aquí Porque ya se acaba de... No se oye nada ¡Silencio! ¡No! ¡No, no se oye nada! ¡Entra tú, Claudia! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Entra tú, entra tú! ¡Entra tú! ¡No, no, yo no! ¡Yo no quiero entrar! No se ve nada A ver si veis algo ahí ¿Ves algo o no, chicas? No se ve las manos Claudia, ¿ves, ves, ves? ¡No, no, no! ¿Ves tú? ¡No, yo tampoco! Te toca a ti, Mireia Bueno, va, ¿queréis que vaya yo? ¡No, no, no! ¡Que me da miedo! ¿Ves tú? ¿Ves tú, Luis? ¡Huele a fuego! Huele como... ¡No! Huele como... ¡No! Aguanta, Mireia, aguanta, 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 aguanta Voy a mirar a ver un momento ¡Sí, Dios, chico! ¿Qué? ¿Qué has visto? Esto es una luz ¿Una luz? A ver, deja, quita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, cuidado, yo sé que te puedes caer Dale yo Como un lejos amarillo Dale yo ¿En serio? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? Hay una luz Como agua, si abrilla Que hacen como así Hay una luz como amarilla Una luz amarilla No se ve desde aquí, Luis A ver, acercaros un poco más Vale Tenemos que entrar A ver, chicos Tenemos que entrar Porque es que si no, ¿qué hacemos aquí? No vamos a estar todo el día aquí dando vueltas ¡Ahora, luz! Asómate un poco ¡Uy! ¿La habéis visto? Está... Está la ventana abierta ¿A qué sí? ¡No! ¡No! ¡Está en tu luz! Pero, ¿por qué, eh? ¡Era quemada! Pero, ¿cómo puede ser que haya? A ver, cuidado, eh Cuidado, cuidado A ver si va a estar... ¡Está ahí! A ver... Está ahí ¿Ves algo o no? Por ahí encima Chicos, cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! En la silla ¿Has visto algo o no hay detrás? A lo mejor está ahí Vigilad, eh Había como... Había como una cosa ¿Dentrás de la puerta? ¿Dentrás de la puerta? A ver, mirad por aquí Es que... No hay nada No hay nada A ver, a ver, a ver Entra tú, Luis ¡Uy! ¿Quién ha sido? No habrá sido tú No, yo no A ver Entra, entra, Luis Entra tú Sí Entramos todos Ahí nadie aquí ¿Hola? ¡Huele, huele! ¡Guau! A ver ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, está ahí el duende! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Chicos! ¡Está el duende, miren ya! ¡Mira! ¡Mira, súmate, súmate, súmate! ¡Está ahí el duende! ¡Está ahí el duende! ¡Ya hay fuego, Luis! ¡Han dicho! ¡Oh, está el duende ahí! ¡Lo estáis viendo! ¿Pero quién ha hecho ese fuego? ¡No lo sé! ¡Habrá sido duende! ¿Y cómo va a hacer un duende en fuego, Luis? ¡Oh, mi Dios! ¡Mire, mire, mire! ¡Hacendía un montón! ¿Qué hacemos? Vale, chicos Acabamos de ver que hay un montón de fuego abajo ¡Y está uno en la isleta encima de una mesa! ¡Hoy a ir apagarlo! ¡Hoy a ir apagarlo a ver si va a llevar algo! ¡No tenemos que llevarlo a la luz! ¡Oh, mi Dios! ¡Mire, mire! ¡Pero! ¡Por eso! ¡Chicos! ¡Entraron, por favor! ¡Por eso entraba todo nuevo aquí! ¡Madre mía! ¡Clar, cerrar bien! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Mira, mira, mira ese duende! ¡Mira! ¡Está ahí encima! ¿Lo veis o no? ¡Está encima de... ¡Está como mirando el fuego! ¡Está mirando el fuego! ¡Está como mirando el fuego, eh! ¡Está mirando el fuego! ¿Lo veis? ¡Sí! ¡A lo mejor ha quemado algo! ¡No, no está quemado! ¡¿Qué habrá quemado?! ¡A ver si habrá quemado algo nuestro! ¡Uf! ¡No! ¿Lo habéis oído? ¡Acabamos de ir un golpe súper fuerte! ¡Dios! ¡Mirad! ¡Olo! ¿Habéis visto eso? Pero... ¡Olo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Está el fuego ahí! ¡Alma! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo? ¡Madre mía, chicos! ¡Está el fuego ahí! ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? ¡Mirad, chicos! ¡Olo! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira el colgante que llevaba ahí! ¡Es el colgante! Atención, chicos, acabamos de ver el colgante que llevaba al duende en medio de la mesa y los returadores, donde antes ponía hola, se han hecho como... ¡Uli, mira todas las mías en las sillas! ¡Pero cómo habrá pasado con una energía! ¡No me lo puedo creer esto! ¡No, Alma, qué ha pasado! ¡El Alma está muy nerviosa, eh! ¡Algo está pasando en esta casa, chicos! ¡Es como si hubiera pasado una energía o algo! ¡Madre mía! ¡Mirad las sillas! ¡Y a lo mejor con esa energía, pues, se ha creado el fuego! ¡No, porque el fuego lo ha encendido el duende! ¡Miré ella! ¡Oh! ¡Mirad! ¡No está el duende! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a salir fuera! ¡Algo se ha movido! ¡No va, no va! ¿Qué va? ¿Puedes o no? ¡Ayúdame tú! ¡Mirad y a ver si podemos abrir! Espera, espera, que voy a empujar. ¡Piro! ¡Dos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡No podemos! ¡Vamos a probar! ¡No se puede esta! ¡La otra! ¡Está rota, mirad! ¡Está rota! ¡Vamos a ver esta de aquí! ¿Se puede o no? ¡No me lo puedo creer! ¡A ver, chicos! ¿Cómo ha pasado esto? Escribe en los comentarios qué crees que está pasando. Mira, se mueve la puerta pero no podemos. ¡Madre mía! ¡No lo sé! ¡Mira! ¡Ay, gache el fuego! Aún está ahí pero no hay duende. ¡Mira! ¡A lo mejor ha quemado su caja! ¡Estaba duende ahí! ¿Para qué no lo queremos? ¡Es que no lo podemos! ¡A lo mejor ha quemado la caja! ¡Claro! ¡La caja de ella negra! ¡Alma, ¿qué quieres? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver esta puerta, chicos! ¡A ver esta de aquí! ¡Tampoco! ¡Tampoco no va! ¡No puedo! ¡Alma, ¿qué pasa? ¡Alma, ¿qué te pasa? ¡A ver, vamos a ver! ¡A lo mejor no se está diciendo! ¡A ver, un momento, chicos! ¡Vamos a ver que a lo mejor se ha escondido otra vez por aquí! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Se está quemando! ¡Es que no podemos salir! ¡Y el duende no está! ¿Os imagináis que puede ser? ¿Pero cómo que el duende al bajar...? ¿Por qué ha sido cuando salió ese golpe? ¡Que ha tirado todas las sillas! ¡Pero no ha suenado el cascabel! ¡Oh, no es verdad! ¡No ha suenado el cascabel! ¡No ha suenado el cascabel! ¡Qué cosa más rara! ¡Es muy raro esto! ¡A lo mejor ha suenado cuando ha hecho la explosión y no se han tirado! ¡Entonces no nos hemos dado cuenta y se ha escapado! ¡Por ejemplo, por ejemplo! ¡A ver! ¿Os ha pasado alguna vez alguna cosa de estas? ¡Si os ha pasado, escribiéndolo en los comentarios! Porque es que a mí en la vida... Bueno, si de pequeña una vez entramos en una casa abandonada y nos pasaron algunas cosas que se cerraban las puertas y se abrían pero no nos pasó nada más Pero es que esto es muy raro con este duende ¡Vamos a intentar salir por esta puerta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera, espera! ¿Qué está haciendo? ¡Pero con llave tendría que funcionar! ¡Oh! ¡Se abre! ¡Está Podemos! ¡Silencio! ¡Vamos a ver! ¡Alma! ¡Vamos! ¡Alma! ¡Alma baja hacia abajo directa! ¡Alma! ¿Que ves algo? Parece que esté como mirando algo ¡Alma! ¡Alma sonista! ¿Qué pasa? Vale, chicos, aquí no hay nadie Estás viendo, ¿no? Pero Luis, si Alma se ha ido hacia abajo a lo mejor es que se ha ido el duende por ahí Vamos a ver, vamos a ver Vale, estamos bajando aquí A ver si hay alguien por aquí ¡Alma! ¿Qué pasa? ¿Hay alguien por aquí? A ver... Parece la mazmorra de un... No hay nadie aquí Aquí no hay nadie Pero Alma, mira como para arriba No, es que no se ve nada No hay nada No hay escondido por aquí ¿A que no? Por aquí no... Alma, ¿tú sabes algo o qué? ¿Dónde está por aquí? A ver, ¿qué pasa Alma? A lo mejor está aquí escondido Está esperando como para salir Mira, voy a escuchar a Alma Alma Está llorando Está llorando A lo mejor es porque... ¿Qué pasa Alma? Vamos a ver arriba lo del fuego Vamos... Teníamos que apagarlo Antes de que pasara algo Eh, cuidado que no se nos cierra la puerta ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? No hay nadie Mira, oye Me he asustado porque acabo de pasar Alma por la ventana Vamos, venid chicos Que no se cierre la puerta ¿Eh? Alma, ¿qué pasa? Vamos a ver, mirad ¡Hola! Hola, mira ¡Oh my God! Estaba aquí como si estuviera calentando Porque hace frío aquí fuera Y aquí se está súper bien No lo sé Pero para que pueda salir aquí fuera Y va a hacer un fuego A lo mejor estaba No lo sé Es que no sé la vida de los duendes Mireya No creo que es lo que dice Giselle Que ha quemado su caja Para no volver al bosque No me extrañaría ni un pelo Espera, es que aquí ¿Veis? Se ve como negro Sí, se ve como... ¿Veis, Mireya? Se ve como negro Parece las ramas Con las que estaba la caja Es verdad ¿No creéis? Sí, sí que lo parece, sí Teníamos que apagarlo, ¿eh? ¿No? ¿Pero con qué le apagamos? Vale, tiene que haber algo aquí Mira, mira, mira Con este cubo Lo tenemos que alivinar Espera, espera Madre mía Ahora vamos a tirarlo ¿Lo tiramos o qué? A ver si lo vamos a apagar Y no... A lo humo ¡Guau! ¡No! ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, mío, mío, cuánto humo! ¿Cuánto humo? ¡Dios! ¡No! Madre mía Lo acabamos de apagar Espera, espera, espera Ya aún se vencenizas Y todavía se vencenizas, Luis ¡Qué humo haría! ¡Dios! ¡Guau! ¡Qué pasada! A lo mejor hemos apagado Alguna magia o algún poder Chicos, no, no, no No ha pasado nada Oye ¿Y Claudia? Ahora, es verdad ¿Dónde está Claudia? ¿Dónde está Claudia? ¡Claudia! ¿No se ha quedado por ahí fuera? ¿Y por aquí? ¡Claudia! No, por aquí dentro no está La puerta está abierta aún ¡Claudia! ¡Claudia! Oye, vamos a asomarnos por aquí A ver si la vemos ¡Claudia! ¡Claudia! ¿No se ve Claudia? ¡Claudia! ¿Eso te lo habéis visto a Claudia? ¿Un momento o algo? ¡Claudia, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Mirad ahí arriba, chicos! ¡Mira, mira, mira! ¡Venid, venid, venid! ¿Con quién está? No puede ser Está jugando ¡Hola! Está Claudia Ahí arriba en la habitación Jugando con el duende Pero si cuando hemos bajado El duende estaba aquí abajo ¿Cómo puede ser? Es que estaba aquí sentado Madre mía, mira, mira ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Claudia! ¡Claudia! No nos oye Madre mía, la estamos llamando Y no nos oye nada ¿Pero cómo no nos va a escuchar? No sé ¡Claudia! ¡Claudia! No nos hace ni caso Lo estáis viendo ahí Está jugando ¿Cómo puede ser que Claudia No haya bajado Y se haya quedado Es que no Es que es muy raro Y además A lo mejor Es que no lo entiendo A lo mejor Cuando salíamos La llamó el duende o algo Pero parece que Claudia Quiere estar con el duende Esa es una leyenda muy rara Pero cómo va a estar el duende El duende estaba aquí abajo Y ahora está ahí arriba No sé, chicos Pero esto no me gusta nada, ¿eh? ¡Claudia! Claudia, ¿dónde? ¡Claudia! 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 No nos ve, chicos Hacemos una cosa O seguimos aquí gritando Y que el duende Esté jugando con ella O vamos para arriba Pues, ¿qué hacemos? Vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba A ver, el fuego está bien apagado, ¿no? Que no se vuelva a encender Esto está bien Vale, por aquí no hay nada raro Está ahí jugando Ahora está muy quieta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Chicos Vamos hacia arriba Vamos Vamos a ver qué está pasando Porque es que esto No lo encontramos razón ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia!